¡Hola prima! ¡Hola! ¿Qué es eso? No hay que arreglar el cuarto y tú, ¿ya recién llegas de clase? Sí, lo bueno es que ya solo faltan tres meses y me gradué. ¿Y mi tía te va a hacer fiesta o qué? Sí creo, no lo sé. Ojalá te hagan invitados. Ya sabes, siempre vas a estar ahí. Tienes que hacer un celular. A mí no me voy a buscarlo. ¿Bueno, mi vida? Sí, bueno. Laura, paso por ti en cinco minutos. Te quiero lista. ¿Y a dónde vamos? Ahí vas otra vez a cuestionarlo todo. Arréglate. No salgas como siempre como es perfecto. ¿Tienes falda? Espero que no. A ti no te quedan esas cosas. Te ves terrible. No, tampoco traigo la blusa que no te gusta. Adivina, ¿quién pasó de visita? Mientras no sea la metiche de tu prima. No la trajo. Bueno, ya. Te veo al rato. ¿Qué te pasa, prima? ¿Por qué pones de sacar? Está casi escuchando esas patanerías. No entiendo por qué lo aguantas tanto, Laura. Ay, no es un patán. Lo que pasa es que está un poco estresado con eso que tiene problemas en el trabajo y todo eso y... Ya, pues, no. Primero, te voy a decir una cosa que me da muchas iras, pero contigo, por bobo. La otra vez vi que estabas con Andrés en el carro y querías bajarte y yo no te dejaba. Bueno, a lo lejos parecía un juego, pero después de un rato vi que él se bajó del carro y te dijo, órale, que si te querías bajar que te bajes, que cualquiera quería estar en tu lugar. Así muy enojado. A mí me dio muchas iras y yo iba a bajar hasta que me di cuenta que ya estaba subiendo. O sea, no, pues, no debes que hacer eso. Debes quedarte a valorar como mujer. Mejor ayúdame a escoger algo para ponerme porque ya llegó. Este vestido te queda súper bien. Anda, póntelo. Sí, lo sé, pero mejor este pantalón. Oh, bueno, no, no. No es falda y no necesito ponerme blusa. Me encanta. Tiene mucho tiempo que no lo uso. Se nota que tienes ganas de ponerte este vestido. Anda, póntelo. Bueno, ya estoy lista. Buena prima, suerte. No eches a perder lo que te dije y tómalo en cuenta con la consideración. ¿Qué tal ya te veo? Coge ese cabello. ¿Acaso no me quieres, chiquita? Sí, te amo. ¿Y acaso no estoy bien? ¿Recuerdas la vez que te dije que no te quedan las faldas? Pues tampoco los vestidos. Espérate tantito, amor. Me cambio rapidito. Y de paso, quítate ese maquillaje que no vamos al circo. Y cámbiate rápido. No puedo seguir así. Realmente estoy mal. No puedo vestirme como a mí me gusta. Es mi cuerpo. Y no debe ser maltratado por nadie. El maltrato. El maltrato no es amor. El maltrato es la cobardía de alguien que pretende ser superior porque tiene puños fuertes. Claro. Y los maltratadores siempre están pidiendo perdón, pero siguen manteniendo el mismo pacto de dominación, control, abuso y acoso. Sometiendo a su pareja en la sumisión y el temor. El cuerpo de una mujer debe recibir las caricias de un caballero. No los maltratos de un cobarde. Háganse respetar tanto hombres como mujeres. No por miedo a fallar van a dejar de inventar. No. 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 Gracias por ver el video.